así que si usted no tiene un pato en su casita aquí venga a comprar un patillo aquí le regalo mi pato mi amor mira ahí está a usted no le gusta que el pato no le gusta tener animales porque dice que este como nos dicen que los animales por excelencia así que vámonos entonces el porque es el café se recoció grandes para de volar no te voy a dejar niña cuidado niña pues esta puerta encerrada no le den encerrados y los patos sí porque no es y no chingan porque si joder anduvieran adentro de chonga como dicen así niña ya vamos a hacer un pequeño sondeo como dicen va un tour por la casa de patitos y ya llegamos acá donde está el café así es la cosa señores miren pues yo veo que se apagó ese volado se apagó van ayer se apagó si, se apagó son la cúlettera nazst. la citrona son la cúlettera son la, UI la es eso no me dijo que ni nada pues ni si Fantasma y quien dijo miedo sin miedo al éxito no hacía chico para la comida mexicana no sea hueva y dijiste una voz dijiste una voz está bueno porque ni comen caña y yo pedía que me regalaban caña y cristian como cinco palos es que está despidita práctica no le gusta la caña hasta que todas están cayendo aquí está volando la támira está corriendo está y esto ya no sirve ya porque se seca la caña pero está mejor eso lo de los animales de los pome ajá puchiquera, le haces no Nayeli que está haciendo allí usted? no vaya a botar la bolada, ya anda, paseo en medio ahí ve uy pero le va a caer una tapadera, una tapadera dentro para tapar eso, por favor mi amor vayas para dentro mi hija si se vino el calor no llueve muchacha no llueve pero poquito pero poquito huevona a las 4 levanto a las 5 y temprano cuando tiene que hacer, cuando no no va ajá cuando no, no me levanto a las 6 6 y media 7 está bueno entonces así es señores aquí estamos con las tacitas ahí están y esperamos ya creo que pasamos más de 10 minutos como dijo Jessica allí pasamos 10 minutos pero aquí le seguimos volando media vez hija este sirviendo el agua y se va el volado se va para dentro se va para dentro bueno que dice este sin pan gracias sin pan está dulce pero ya me están gritando es de la seda o no es de la propia riquísima es de la seda seda se le llama esta seda porque es blandita la caña está bastante grande él está sembrando para mis nietas dice él y las nietas no la comen si nos damos un sondeo ahí por casa de pati nos llevamos la caña pues sí si no hay noticias les voy a enseñar a mis hermanitos los patitos le voy a echar el otro ¿cuánto le vas a echar? ¿cuánto le vas a echar? a ti ya te dice es que ya rato me están pillando la caña denme esas otras a huepuche dice a ver cuando quede un café ral la voy a hacer espeso ni muy ralo ni muy espeso ni muy espeso exacto a mi me gusta más espeso a mi me gusta más espeso no a mi me gusta entre un entre espesito y ralo o sea ni muy ralo ni muy espeso o sea rico cuidado se calla pati chiquita la piedra que se iba a caer un poquito de volante de cremora o sea que el toque es exquisito ahí patito yo traigo una tacita un cubito para mi porque a mi hijo a mi me gusta a todos les gusta pero como que les hace daño a mi también me hace daño a mi me la como para los que no sabían esto se hace el azúcar de la otra es esta es la fina pero o sea como el plátano hay dos clases de plátano está el dinero y el banano el banano se lo come va entonces está entre la caña está entre la caña normal la que sea en azúcar ajá y está de la seda o sea la diferencia es que es más blandita esta pero entonces de esa no se hace azúcar no no porque esta es de la seda y por qué la curten por qué la curten por qué es buena para comer es para comer y será que venden la caña para así para comer para el juguito el juguito se le saca me lleve usted y va a hacer variedad de cosas porque con eso se hace la la caña rica y la caña rica también son los salvadoreños va a saber la caña rica la caña rica y bien rica la que está comiendo si pruébela a ver que no es lo mismo va que usted ha probado del cañal normal va así va pruebe ese va a ver no va a ser lo mismo esta es jugosa y es más blandita más jugosa tiene que quemarla para que saca el jugo tiene que quemarla para que saca el jugo no es hervido para eso no es hervido para eso ve no es hervido para eso ahí está el café no es hervido aquí sí va una ¿cómo se llama? una mesa una mesa es la mesa